¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ángel y en esta ocasión les traigo un unboxing muy especial de los señores de Emperor. Muy bien, Emperor el 30 de abril del 2022 a través de Darkness Shell Rise Productions lanza este box set que incluye 14 cassettes pero también incluye otras cositas bastante interesantes que le dan un valor agregado muy muy bueno. Así que vamos a empezar mostrándoles lo que es la portada que acompaña a este box set llamado Fire and the Mist into the Infinity of Darkness. Chequense nada más la portada. Tiene un poco de relieve en lo que es el nombre de Emperor y aquí de Fire and the Mist. De este lado tenemos también lo que es el nombre. El símbolo o el nuevo completo de Emperor. Muy bonito. De este lado tenemos el Darkness Shell Rise Productions. Y el número de material que lanzaron que es el DSR 134. Por este lado el mismo nombre, una letra E y del otro lado nuevamente la letra E. Así que vamos a ponerlo aquí, lo abrimos. Vean nada más que bonita portada tiene. Interesante, así que vamos a hacerlo a un lado. Aquí tenemos una pequeña postal. Alcanzan a ver a apreciar, está muy bonita. Las fotografías que la imagen que tiene está impresionante. De este lado tenemos el contenido completo de este box set, pero pues mejor lo vamos a poner a un lado y lo vemos en persona. Así que vamos a seguir sacando todo lo que trae. Aquí tenemos un parche Emperor. Muy bonito también. Increíble la calidad del parche. Y cómo se siente todo lo que es la textura. Vamos a ponerlo a este lado. Este otro parche. Que es un dragón de siete cabezas. No alcanzan a apreciar, está perfectamente bien trabajado, bien hecho. El diseño está impresionante. Que ahorita mismo vamos a ver este mismo diseño que una otra cosita. Así que, atentos. Por último, este parche completo del que es el logo de Emperor. Con la corona, las hachas. Muy detallado. Perfecto. Emperor. Emperor 1991. Ahí está. En este lado, pues no tenemos absolutamente nada. ¿Qué más trae? Vamos a empezar así como viene. Trae posters. Que en este caso, como pueden anunciar aquí, es un flyer de una tocada que dieron, si no me equivoco, en el 95, 96. Obviamente es una réplica, pero está muy, muy interesante este tipo de contenido, para que vean los inicios de Emperor. Aquí está del otro lado, el día que tocaron, julio 9, desde Noruega, Emperor, comprado Phil, más la banda The Fallen. Vean los flyers como eran. Liverpool, Royal Court, Basement Bar. Muy interesante este chacabra. Es una cruz invertida. Perfecto. Vamos con el siguiente. Estos ya son posteros o imágenes más modernas de lo que es la banda. Un emperor ya más maduro. Vean este poster, esta postal está increíble. Sí, estos ya son de un emperor muchísimo más maduro, ya alejado de lo que es el Curse Paint. Uno más. Aquí tenemos unas fotos, una imagen bastante, algo borrosa, pero que es alusiva al emperor más joven. Este lado aquí tenemos, adentro de los juegos. ¿Se alcanza a apreciar? Perfecto. Se ve muy bien. Ahí está. Siguiente. El arte que siempre ha acompañado a Emperor. Vean nada más la calidad de impresión de este trabajo. En este caso es The Fire and the Mist Into the Infinity of Darkness. Alusivo a este box set. No, 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 no. La calidad está increíble. Entonces, se alcanza a apreciar ahí los detalles de la imagen. A ver, ahí está. Perfecto. Vamos a ver qué más trae. Nuevamente, póster de lo que suena pero muy joven. Se alcanza a apreciar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, este Javier King. Ahí está, esta lo largo. Alcanzas a ver ahí está. Ahí está. Perfecto. Con sus espadas. Está increíble, increíble. La presentación. Otro póster más Este es otro flyercito De Empire Atem Store Del 97 Nuevamente encabezando Emperor Por acá dice Nocturnal Breath Y de este lado No le entiendo que dice Por si alguien reconoce que dice Dejen en los comentarios Y aquí están todas las fechas Que iban a tener Que tuvieron en ese momento Con este tour Números y todo lo relacionado Con este evento En el 97 Vamos a ver al otro lado Hammerhead Records Exclusive Presents Nada más Que flyers Ahí está 6 del 6 del 97 Checate nada más Precioso Continuamos viendo Otro flyercito Más bien ese último Ya un Empero más maduro Fotos más serias Como fue cambiando Y evolucionando En Perón Así que Muy Muy chingón Muy interesante Vamos a ver Que más trae Por este lado Tiene su certificado De autenticidad El contenido De este box set Que son los 14 Cassettes Y también aquí Tiene de manera De dipuño y letra Las firmas de Isa Samot Y trim Increíble Increíble Presentación De este lado Nuevamente La E Y aquí Tiene el número De copia Que es 819 De 1000 Así que nada más 1000 Box sets De esta edición Firmada Y numerada Por Los señores De Emperors Ahí está Fascinante Fascinante Este Este trabajo Pero No es todo Todavía Tiene más cositas Así que vamos A seguir abriendo Este se le enseño Ahoritita Vamos a continuar De este lado Un parche Bastante grande Un poquito Bueno Doblado Pero Así es como Lo vamos a mantener Siempre En su cajita Emperor Chácate la calidad De este parche Bastante grande Excelente Trabajo También Nuevamente Esta es una edición Hecha en Alemania Todo este trabajo Así que pues Tiene que ser De excelente calidad Por este lado No tenemos nada Pero pues tenemos Aquí un parche Bastante Grande Un poquito Más grande Que lo que es Por ejemplo Este libro Que también Trae esta edición Una bandera Una bandera Bastante Más grande Todavía Que el mismo Parche A ver si lo podemos Apreciar Completo Lo voy a poner Aquí Ahí está Vamos a pasarlo Por partes Porque creo que No se va a ver Todo Emperor Ahí está A ver si se ve Creo que no se alcanza A ver mucho Pero Voy a estar subiendo Fotografías A las páginas Al Instagram Y al Facebook Para que lo aprecien Con mejor detalle Pero creo que Ahí se alcanza a ver Ahí está De hecho no es color negro No sé si en la pantalla Se vea negro Pero es un color Como sepia Es un color sepia No es negro Igual Excelente calidad De impresión De trabajo Muy bien cocido Por todos lados Entonces está Muy bien trabajado A ver Que tal Si se alcanza a ver o no Ahí anda ¿No? Perfecto Vamos a continuar Con lo que falta Ahí está Vamos a ponerlo De este lado Vámonos con el libro También con un bonito Relieve De pastadura De pastadura Checate nada más También Todo por relieve Con relieve En este lado El nombre Ahí anda Perfecto Perfecto Es un libro Que tiene como Que tiene 300 hojas Checate nada más De este lado Y que contiene este libro Por lo poco Que le he ojeado Y le he visto Aparte de traer fotos Exclusivas Y cosas De la banda Pues también tiene un poquito De los orígenes De lo que son Las bandas No perdón Los integrantes En este caso De De las bandas Embryonic Those shall suffer Cerecia Disculpen mi inglés Pésimo Pero ahí están Los integrantes jóvenes Muy muy jóvenes Y prácticamente Aquí te viene diciendo Todas las giras Cuando tocaron Algunos diseños De algunos flyers En los que Participaron En algunos eventos Me imagino Que donde grababan Como grababan Los tapes Los demos Está increíble Y así Vas a encontrar Este precioso Libro de Emperors También tiene algunas Por ti Unas fotillas viejas Y bellas Muy jóvenes Algunas entrevistas Que salieron En su momento En algunas Revistas De la época Como por ejemplo Esta Y así Podemos Ojearlo todo Ver todo El contenido De este material Voy a estar subiendo Fotos Igual Y de algunas Nada más Fotos Imágenes De este libro Para que lo vean Lo aprecien Y que sean De las fotos Un poquito Relevantes Este precioso Precioso Libro Listo Y vamonos Ahora si Con lo ultimo Que son No solamente Los cassettes Son 14 Unidades Incluyendo un pin También Que por cierto No salió el pin Pero está Hasta abajo Ahorita lo van a ver Checate nada más Imperial Life Ceremony Y por cierto Todos los cassettes Tienen Son Más bien Perdón Son de diferentes Colores Así que Ninguno se repite Son como Únicos Y diferentes Así que Checalo nada más Todavía están En su papelito En su celofán ¿Verdad? Y pues ahí Los vamos a mantener Te los enseño Rápidamente Porque Pues son bastantitos Es un color Más Azul Más Eléctrico Que este En cámara Creo que se ve igual Pero Este es más fuerte Que este Vamos a ver Este En vivo En el baque Blanco Con letras En azul Life Inferno Negro Letras Amarillas Ahí está Verde Con letras Amarillas Impresionante Esto va así Ahí está En alguna vez Esta foto También aparece En lo que es El libro Así que Me imagino Que quiere Explicarnos Un poco De la historia De este Casete De este tape Como tipo Demo O más bien Demo Blanco Este es como Un blanco hueso No es blanco blanco Este es blanco hueso Otro más Como el parche Que les decía Aquí está Una vez más Chécate Ahí está Precioso trabajo De De diseño Y replicado A la perfección Increíble Ahí está Muy bonito Chécate nada más El plumón Como el antiguo En los tapes Si todavía Tuviste Te tocó Tapes Pues que chingón Y espero Aún los tengas Guardaditos Ven pero Uno más Chécate El color blanco Mentira Es azul Pero con letras Pensé Que eran blancas Este es como Plata Ahí está Perfecto Ve nada más El trabajo Precioso Empero Este si es negro Con letras blancas Y acá el pentagrama En rojo Vamos a ver Qué más El equilibrio Si aún tienes Estos tapes Originales O conoces Alguien que los tenga Por favor Diles Muéstrales Este video Y que me manden Fotografías A las páginas Al instagram Al facebook Para presumir Su colección Que me imagino Que es impecable Porque quien tenga Estos originales Va a estar Es único Es único y diferente La verdad Dorado Chécate Este pues Sí simula Un demo Por completo Ya que pues Así les ponían Antes los nombres O igual Cuando tú O tus papás Le ponían el nombre A Sobre todo Sobre todo el nombre De las canciones Las canciones Que grababan Ellos mismos En los tapes A mano Con plumón O con lápiz Qué chulada de trabajo Y este sí De plano Es una Réplica De los antiguos ¿No? El D60 Como tal Lo que era La marca Del cassette Este sí No tiene ningún texto Más allá De lo que es De este lado Que es Emperor 92 Qué bonito El clásico Del Emperor Chécate Qué bonito Trabajo Ahí está Emperor Azul Qué bonito Azul Igual Con letras Perdón En plata Ya casi Acabamos Ya casi Acabamos Chulada De trabajo Delante Que tiene Muy bonito De este lado También Muy sencillo Y pues Este es Plata Con letras En rojo Qué bonito Por último Este cassette Es Qué bonita Edición Verde Así como Agua Se alcanza A precio Ahí está Excelente Trabajo De Emperor Y por último Pues el pin Ya que pensé Que no venía O que no estaba Pero pues el pin Lo pusieron En un cassette Para variar Está bastante Pues curioso Como lo presentaron Muy bonito Pues para que no se perdiera O para que no lastimaran Las cosas Dentro De la caja Ya que pues Como se dieron cuenta Viene todo Un poquito Apretado Entonces Para que no lastimaran Me imagino Que lo pusieron Pues también En un tape De hecho Nada de pin Así es como viene En el tape Bastante Curioso La manera En que lo presentaron Y pues ya La caja tiene Otra simbología De este lado Y pues ya Es todo Lo que tiene Este bonito Material Espero les haya gustado Este unboxing Especial De Emperor De este box set De 14 tapes Más Parches Y todo lo que Acaban de ver No se olviden De suscribirse A las redes sociales Nos encuentran Como MX De Metal En Instagram Y Facebook Y también Nos encuentran Ahora en TikTok Y pues yo me despido Yo soy Ángel Y nos vemos La próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!